El orgullo de ser mexicano bajó en estos últimos años, de acuerdo con una encuesta. Dijeron sentirse al principio muy orgullosas de ser mexicanos, pero últimamente hasta da pena decir que eres mexicano. Con los paros, los plantones, el papel que hacen los maestros, el papel de la policía, el papel de los políticos. Bueno, estamos en la calle de la amargura. Te acuerdas antes, en los 50, les callamos gordos a los sudamericanos por el orgullo de ser mexicanos. Cuando vivía Jorge Negrete, éramos echadores y aventados, todo se refería a elogios al país, cosa que se ha ido desgastando. Pues con tanto muerto, descabezado, descuartizado y ejecutado de las maneras más crueles. Y nos ven como deportistas de acción. Somos supervivientes. Entonces, primero los mexicanos y nos sacan, ¿no? Nos piensan narco o bien armado. Ya que ven que no somos de esos, nos dicen, ¡ay, qué suerte tienen! ¿Cómo le hacen para vivir en una ciudad tan peligrosa? Somos menos solemnes que algunos países de la misma lengua. Pero no somos tan alocados como los cubanos, somos un término medio. Sí, afortunadamente. El manito fue muy famoso. Y hubo mano. Pero ese conservar el punto intermedio sin llegar a una situación de rigidez ni la manía del cubano, es lo que nos ha dado la fortaleza para ser sobrevivientes en medio de esta jungla. Hicieron un experimento, no sé en qué parte de California, en donde por el simple hecho de tener este color de piel, llevar un auto con ciertas características y la música, era suficiente para que te detuvieran en los Estados Unidos. Siendo nacidos ahí, ¿eh? Terrible. Y es que también ha involucionado la música. Ahora es el mariachi, lo contrario a evolucionar. El mariachi loco, ¿no? Y antes era, yo soy puro mexicano, bravo, valiente y leal. Y Pedrito Fernández moviendo las caderas cuando canta. Sí, sí, sí. Ay, morado. Ay, morado. De amarillo, rosa. Sí, terrible. Además de por sí, los gringos nos tratan de frijoleros y grasientos. Ay, sí, 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 sí. Eso y en la música, el color, lo exagerado de sus ropas, sus maquillajes, todo, todo. En esa transculturización tan brutal que ha derivado en una subcultura de mexicanos o de chicanos. Terrible. En su afán de rescatar la nacionalidad. La fusión con la cultura norteamericana ha sido espantosa.